Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo, en este vídeo lo que vamos a aprender es a instalar el plugin de Springtools en nuestra IDE de Eclipse. Lo primero, estemos dentro de la IDE de Eclipse, no vamos a Help, aquí vamos a presionar en Eclipse Market y aquí vamos a buscar las herramientas de Springtools para trabajar con Spring Boot. Aquí en esta sección vamos a escribir Springtools, vamos a presionar Enter y aquí vamos a elegir Springtools 4, vamos a hacer Install y aquí Springtools 4, bien y vamos a dar en Confirmar, luego nos va a pedir que aceptemos la licencia, le vamos a dar en Aceptar y vamos a presionar en Finish. Aquí abajo ustedes van a ver el proceso de instalación del software, entonces tiene que llegar al 100% para que termine la instalación, esperamos un ratito a que termine de instalar. Ahora lo que nos va a pedir es que reiniciemos el Eclipse, vamos a dar en Reiniciar para que se apliquen los cambios. Ahora como podrán ver aquí tenemos un Boot Dashboard, si lo presionamos aquí va a aparecer la sección donde van a correr los proyectos de Springtools, si en una nueva sección y luego para crear un proyecto de Springtools van a Find Newt y van a buscar aquí Another y vamos a poner Springtools, seguro que en la carpeta que dice Springtools, Spring Boot pueden importar un proyecto de Springtools que se genera desde la página o crear un proyecto desde aquí, también lo vamos a crear, eso lo vamos a hacer en otros vídeos pero ya podrían crear y manejar, bueno lo que es Spring Boot en Eclipse. También otra forma de usar Springtools es ir a, bueno se van a su navegador, Springtools, van a la página oficial, Spring Neo y vamos a acceder. Aquí ustedes se podrían ya descargar un Eclipse ya que viene integrado con Springtools y ya viene configurado para usar Spring Boot. Bien, entonces aquí lo podrían descargar tranquilamente ya ese Eclipse y trabajar con eso. Bien, cualquiera de las dos formas esto ya viene configurado, el otro lo hicimos manualmente. Cualquiera de las dos formas serviría para empezar a trabajar. Bien, eso fue todo por este vídeo, espero les haya sido de ayuda y nos vemos en el otro vídeo.